Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Museo de Bogotá. Está ubicado en el barrio La Candelaria y tanto locales como extranjeros podrán caminar por estos espacios. Por ejemplo, estamos en el Cinema Capital. Aquí hay una línea de tiempo con los hitos más importantes que han ocurrido en los últimos años en Bogotá. Aquí también podrán encontrar objetos de gran valor patrimonial y ambiental, como por ejemplo este tranvía, un medio de transporte que se extinguió el 9 de abril de 1948 cuando se dio el Bogotazo. Y desde la sala de urnas donde están las cápsulas de tiempo, les damos la bienvenida a esto que se llama La Cultura en Osul. El Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Medellín llevarán a cabo del 21 al 23 de julio en la capital de Antioquia la cuarta edición del Gran Foro Mundial de Arte, Cultura, Creatividad y Tecnología GIFAC. La entrada será libre con previa inscripción en www.gifac.org. Más de 4.000 jóvenes colombianos recibirán incentivos para proyectos culturales, pues el Ministerio de Cultura dio a conocer los ganadores de la convocatoria Jóvenes en Movimiento, que busca apoyar a colectivos o agrupaciones artísticas o culturales conformadas por jóvenes entre 18 y 28 años para el desarrollo y fortalecimiento de proyectos de formación, creación, circulación e investigación artística y cultural. Los jóvenes ganadores pertenecen a 870 colectivos o agrupaciones de 31 departamentos del país y alcanzaron una puntuación superior a los 88 puntos en su calificación. ¡Felicitaciones a los ganadores! ¿Cuál es la última noticia que hay de Colombia con el programa Ibercocinas? Ibercocinas ratificó por unanimidad a Colombia, representado por el Ministerio de Cultura, por tres años más para continuar liderando la agenda iberoamericana que busca promover la salvaguardia, protección y promoción de las cocinas tradicionales de la región. Un reconocimiento al liderazgo de la política de cocinas tradicionales del país en la región y a su gestión en esta iniciativa multilateral, que durante el último año, a través de sus convocatorias, ha entregado cerca de 90 mil dólares que han beneficiado a 36 proyectos de los países miembros Argentina, Colombia, Ecuador, México y Perú. Hola, soy Luis Manjarrés, gerente del Museo de Bogotá, y hoy quiero presentarles este espacio que es un espacio de encuentro, diálogo y creación para toda la ciudadanía de la ciudad de Bogotá. Esta es la casa de todos y de todas, un lugar en donde vamos a poder imaginar o responder la pregunta de cómo vivimos juntos la ciudad, pero también cómo hacemos para vivir sin miedos, lejos de estereotipos y de estigmas. En el Museo de Bogotá vamos a poder crear, construir, imaginar, educarnos sobre la Bogotá del futuro. Es un museo que tiene 52 años de historia y que cuenta con 30 mil objetos en su colección. Queremos hacerles una invitación a que nos visiten, porque el Museo de Bogotá y sus trabajadores y colaboradores somos cultura. Al son de la chirimía y la marimba le presentamos a la sucursal del cielo nuestra estrategia Sonidos del Pacífico, que busca fortalecer la música de la región a través de la formación de escuelas y una producción discográfica que reúne 14 canciones representativas de estos territorios. Cientos de asistentes disfrutaron de la interpretación de Goyo, Nidia Góngora, Jimmy Sá, Marquitos Micolta, entre otros artistas. ¡Que viva la música del Pacífico colombiano! La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.